Oye, ustedes saben que ganar aquí en Puerto Rico gana es súper fácil. Lo de nosotros es darles juegos facilitos para que ganen, pero hoy les traigo algo que es más fácil que ganar aquí. Claro que les estoy hablando de Gustitos Go, donde ganar recompensas es más fácil que fácil. Gustitos Go es un programa traído a ustedes por Visa y ATH que te premia por comprar local. Y lo mejor de todo es que es gratis. Solo tienes que registrar tu tarjeta Visa o ATH y comprar en comercios participantes. Por cada compra que hagas, recibirás hasta un 12% del total en recompensa. Esa recompensa la puedes usar para comprar cruceros, estadías y un sinnúmero de productos. Regístrate hoy en gustitosgo.com gustitosgo.com y comienza a ganar. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con las neveritas. Vengo con otra llamada por 10 mil dólares. Viene el Open Talent Show. Quédate ahí que estamos en vivo. Vamos arriba. Vengo con otra llamada por 10 mil dólares. 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 Vengo con otra llamada por 10 mil dólares.